shalom a todos los hermanos bendiciones bendiciones a todos los que se conectan a todos los que son parte de estas clases hemos avanzado hasta aquí hemos avanzado en varios temas no hemos tocado a fondo todos los temas pero queremos dar una base para que pueda ser de bendición para nuestros hogares el tema de hoy es un tema un poquito distinto vamos a hablar acerca de la sexualidad no vamos a hablar no nos vamos a meter a fondo en muchas cosas dentro de la sexualidad porque como les dije desde el principio no somos sexólogos no somos doctores no somos la gente que da terapias así es que queremos hablar cosas que nos incumben en cuanto a lo que es para la bendición de nuestros hogares no nos vamos a meter en cosas ni en discusiones no nos vamos a meter en lo que es prohibido lo que es permitido sabemos que todos tenemos el sentido común y todos tenemos la alianza del espíritu y realmente si alguien quiere saber qué es lo que es permitido en su relación en el matrimonio a pregúntele a dios y vaya a la escritura la escritura es bien clara en cuanto a lo que se permite y no se permite así es que yo creo que dentro de los sistemas de creyentes dentro de los sistemas a cristianos el estar discutiendo lo que se permite lo que no se permite a el lugar relación sexual a el impacto que tiene dentro de un matrimonio dentro de una pareja que va más allá de lo que nosotros hemos pensado así es que a medida que usted vaya viendo estos vídeos a no sé cuántos van a ser dos tres cuatro semanas porque es un tema con un poquito extenso no lo voy a hacer muy largo para no aburrirlos pero si vamos a tratar de tocar los puntos más principales y los puntos más importantes dentro de lo que es a las relaciones sexuales así es que antes de comenzar a oramos siempre al padre y queremos a déjenme empezar con las proyecciones porque hay unas interesantes así es que antes de empezar hasta este punto hemos hemos aprendido que llegar juntos es el principio mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito pero una vez que hemos aprendido cómo llegar ese es el principio hemos aprendido hemos aprendido a cómo hacer funcionar nuestro matrimonio hemos aprendido que con solo amor no basta sino que hay que aprender la función todo esto lo aprendimos en las primeras clases aprendimos la función del hombre la función de la mujer los roles las responsabilidades todo eso ha sido el principio ahora mantenernos juntos para trabajar en ello es el progreso trabajar juntos será el éxito para que nuestro matrimonio funcione para que el matrimonio de nuestros hijos funcione y todo esto sea de bendición ok esto es bien importante que tenemos que entender entonces llegamos juntos nos mantenemos juntos y trabajamos juntos ahora algo bien importante estas clases que vienen no son aptas para personas sensibles no porque vayamos a estar diciendo cosas fuera de lo fuera de lo fuera de lo común fuera de lo común pero no nos vamos a salir a no vamos a faltar el respeto no 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 vamos a irnos más allá pero si van a ser a no son aptas para personas a sensibles que es una advertencia segunda advertencia segunda advertencia yo sé que hasta este punto a mucho a muchos de ustedes han tenido a sus hijos escuchando las clases porque ha sido de una bendición depende de ustedes si ustedes quieran tener a sus hijos en estas dos tres clases que vamos a tener o no pero si van a ser un poquito informativas y vamos a hablar cosas que difícilmente se hablan en una iglesia que una vez más de una vez más lo digo no vamos a irnos a lo corriente a la falta de respeto a lo vulgar simplemente vamos a hablar todo en el contexto que es a lo contexto de que debe ser pero pero queremos hablar a tal y como como debe ser así es que estas clases no son aptas para personas sensibles tiene que abrir un poquito su mente que no vamos a hablar nada con doble sentido no vamos a hablar nada que no 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 pero pero si vamos a hablar de repente si vamos a estar utilizando o escuchando algunas palabras que usted dice bueno y estas palabras le vamos a comprobar que aún esas palabras que vamos a hablar son bíblicas y están en la biblia y es que no queremos ofender la sensibilidad de nadie estas son unas pequeñas advertencias que tenemos que hacer para que al rato usted diga no me avisaron estamos estamos le estamos avisando que 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 van a ser unas unas clases un poquito fuera de lo de lo normal y de lo común a nada nada de espantarse nada de allá que usted diga estos hermanos que están hablando que están diciendo estos hermanos que se hicieron y ya depravados ya quien sabe que están hablando pero créanme si ponemos atención vamos a ser bendecidos y vamos a vamos a vamos a crecer mucho a través de estas clases también ya tenemos que hacer esa advertencia no son aptas para personas sensibles que escucha bien el sonido sonido vamos a empezar vamos a empezar proverbios capítulo 22 versículo 11 la biblia de las a la biblia de las américas dice el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el y el rey es su amigo escuchar escucha bien la limpieza mental física y espiritual no se consigue con un ritual solamente sino con una lucha diaria que vayas ganando para irte levantando bien importante podemos hacer rituales y podemos tener pureza por esa ritual o una pureza moral no se consigue a través de un ritual sino que es una lucha diaria que nosotros tenemos que ir ganando para irnos levantando por eso dice el que ama la pureza es bien fácil por ejemplo decir por esa ritual bueno voy a hacer un ton un tevil a me voy a sumergir en el agua y estoy puramente a pura puro ritualmente pero como purificó esto y como purificó esto un tal corazón no sé ni dónde tengo el corazón no sé ni dónde tengo el corazón como purificó la mente y como purificó el corazón ahí es lo difícil ahí es lo complicado porque esto no depende de algo ritual la pureza mental física y ahí y espiritual es una lucha diaria que tenemos que ir ganando para irnos levantando todos los días el significado de la pureza es volver a ser puro o limpio es el número uno es volver a ser puro o limpio ese es el significado de la pureza tenemos que volver a ser puro o limpio dos volver a ser volver a la pureza de la mente tres descontaminarte cuatro hacerlo ceremonialmente o ritualmente limpio lógico hay que hacer hay que hacer hay que hacer ritos de pureza y esos aunque aunque no hay templo hay aunque no hay cosas hay ritos que aún tenemos que seguir aplicando especialmente cuando se está hablando de la área sexual no sólo esos son bien importantes porque hay que tener en cuenta lo que se debe hacer 5 practicar la honra o volverse en persona de honor ya está estos estos difícil porque a volverse una persona o de honra y una persona de honor a un poco difícil pero esto es lo que nos quiere llevar la torá este es el punto que nos quiere llevar las las instrucciones de dios es el punto que nos quiere llevar el estudio de la de la biblia de la escritura de la palabra como usted le quiera llamar es el punto que usted tenga un vuelva a ser puro vuelva a ser limpio tenga una pureza de mente esté descontaminada descontaminado y descontaminada es eso a que usted practique la honra y que se vuelva una persona de honor así que purificado significa el estado la condición donde la bendición es capaz de que repose ahí hoy va bien voy a repetir purificado en el estado o la condición donde la bendición es capaz de que repose ahí cuando su matrimonio es purificado la bendición repose ahí cuando su relación sexual es purificada la bendición repose ahí cuando sus finanzas son purificadas la bendición repose ahí todas las áreas de nuestra vida cuando son purificadas hay una bendición que es capaz de reposar ahí así es que vamos a hablar de sexualidad tan 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 ay padre ayúdame padre danos fuerza ok lo primero vamos a vamos a poner las bases esta semana vamos a poner las bases de lo que de lo que queremos hablar y vamos a poner en perspectiva donde estamos realmente lo primero que hay que entender al hablar de sexualidad es que hay tres tipos de lengua tres tipos de niveles en el lenguaje que no tenemos que entender lo primero al hablar de sexualidad ya sea en el aspecto creyente en el aspecto religioso en el aspecto cristiano o fuera del aspecto cristiano siempre va a haber tres tipos de niveles donde usted vaya va a haber tres tipos de niveles o tenemos que entender que hay tres tipos de niveles todo vamos a empezar con con esto entendiendo esto número uno está el nivel del lenguaje científico si tendríamos que nombrar un sinónimo de pene no apta para no apto para sensibles y ahorita vamos a ir a las citas bíblicas así tendríamos que nombrar un sinónimo de pene en el lenguaje sin científico podríamos decir que es aparato reproductor pero no porque este término es muy amplio si usted dice aparato reproductor no se está refiriendo a la parte masculina porque este término es muy amplio si piensas bien te vas a dar cuenta que no hay muchos sinónimos del aparato del hombre en el lenguaje científico que no hay muchos sinónimos estamos hablando del nivel científico si tendríamos que hablar del sinónimo de la vagina la parte de la mujer a cuáles se podría nombrar se va a dar cuenta que tampoco lo hay y un sinónimo para la relación sexual que a nivel científico el nombre para para la relación es coito si un sinónimo para coito a nivel científico también también nos daremos cuenta que no hay es decir el lenguaje científico es limita es limitado y es un lenguaje que no tiene sentimientos por ejemplo si miramos los nombres de los medicamentos nos vamos a dar cuenta que en el lenguaje científico no hay mucho y en el lenguaje científico le van a hablar bueno la parte del hombre se llama así aparte de la mujer se llama así la parte científica que estamos hablando de los niveles que hay fuera de fuera de fuera de la iglesia fuera de fuera de todo esto porque ahora lo vamos después de todo esto lo vamos a implementar y vamos a vernos vamos a ver el gran problema en el cual estamos metidos esta clase no es fácil pero quédese con nosotros porque vamos a aprender muchas cosas el día de hoy nada así es que número 2 está el nivel del lenguaje infantil que ya dejamos el científico porque vemos que en el científico no hay muchos sinónimos usted va al científico y usted le van a decir hombre esta es la palabra mujer esta es la palabra que en el lenguaje infantil vamos a nombrar sinónimos infantiles para la palabra del aparato del hombre voy a evitar voy a evitar a nombrarla mucho para que para mantener la sensibilidad a lo que no puede leer pero usted lo puede leer a ella así que voy a tratar de evitar nombrarla tanto pero es una clase de que tiene que ver con algo que vivimos todos los días así es que si nombramos sinónimos infantiles usted se va a dar cuenta que hay un montón y yo sé que hay hermanos que nos nos van a estar viendo a través de diferentes partes del mundo a diferentes lugares del mundo y usted va a poder relacionar yo no yo no sé en qué parte del mundo usted está yo no sé cómo le dice pero por ejemplo entre los más comunes que yo puede encontrar está pirulín pitín maní chisito porotito etcétera 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 hay un montón somos tan somos tan habilidosos que le encontramos un montón de sinónimos porque porque evitamos llamar las cosas por su nombre pero ejemplo ejemplo el papá va el nene va al niño y le pregunta al papá papá cómo se llama esto señalándole el pelo él a donde está como que señalando el pelo pelo hijo pero hijo lo responde papá cómo se llama esto y el hijo el papá le responde se llama pelo y esto papá señalándole la cara cara y esto papá ojos y esto papá un brazo y esto papá bueno eso se llama chisito pitito pitín maní todo menos pene y el nene se pregunta a medida que va creciendo y a medida que va madurando y va a la escuela y se encuentra con personas que dominan el tercer nivel que es el lenguaje vulgar el niño se pregunta yo cuando voy a tener uno de estos tengo 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 cara tengo ojos tengo nariz tengo boca tengo oídos tengo pelo tengo todo lo que tienen los otros niños pero yo tengo yo no tengo algo que ellos dicen tener yo lo tengo por otro nombre tenía ni tiene sentido pero tengo otro no tengo un chisito ahora vamos a ver algunos sinónimos de de vagina en el lenguaje infantil encontramos cachuchita palomita cotorrita monederito alcancía etcétera etcétera usted puede ponerle cómo le ha enseñado ellos cómo le ha enseñado sus hijos usted puede enseñarle a puede ponerle ahí si nos damos cuenta en el lenguaje infantil es más amplio que el científico científico tiene 2 se llama así se llama así se llama así el infantil nos inventamos de todo le ponemos nombre de cualquier cosa así que es más más amplio ahora vamos al nivel número 3 algo por ejemplo aquí aquí está cada parte de nuestro cuerpo tiene un nombre si usted ve está lo que está cabeza brazo pierna rodillo rodilla tobillo mano pero también está lo que se llama pene y testículo esta clase no es apto para sensibles lo vas a volver a repetir toda la clase en la parte de la de la niña está lo que se llama cuello pecho dedos panza pie vulva o vagina ahora cuando usted va a wikipedia al internet al google usted va a encontrar que él dice aquí este 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 lo sacamos de wikipedia el cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano esa es la esa esa es la definición y nos dice aquí el cuerpo humano en la estructura física y material del ser humano es estudiado por diferentes ramas de las ciencias biológicas dependiendo del nivel órgano del nivel organización de la materia que se analiza y usted ver los nombres la cara en la cara y frente oreja mejilla mentón ceja ojo nariz labios nunca espalda la parte de enfrente está como pecho mamá depende si es hombre o mujer ombligo abdomen pubis inglés pulva vagina pene escroto cadera muslos rodilla pierna tobillo piel hombro axila brazo codo antebrazo muñeca manos dedos nalga pantorrilla tal está lo que existe como el nivel vulgar y esta foto le puede le puede dar muchas cosas esta foto está una mujer caminando y están tres hombres que no están y no están hablando pero están diciendo un montón de cosas y no vamos a dar ningún ejemplo yo no le voy a decir ningún ejemplo de este nivel yo creo que muchos de nosotros sabemos y conocemos muchos de nosotros pasamos por el mundo tenemos un entendimiento sabemos así es que yo no le voy a dar ningún ejemplo de este pero este nivel tiene sentimientos por eso uno cuando se enoja dice una mala palabra por eso tiene agresividad por eso se utilizan términos de la partida al medio en otros a entre otros entre otras muchas cosas el lenguaje vulgar tiene agresividad y es muy amplio y al igual que el infantil el lenguaje vulgar tiene un montón de sinónimos para el hombre y para la mujer no le voy a dar ningún ejemplo si usted tiene una mente limpia así deje la limpiecita no no se contagie no le voy a dar ningún ejemplo ahora aquí es donde aquí es donde viene lo importante ahora que nos ha pasado a nosotros en las iglesias pregunta que nos ha pasado a nosotros en las iglesias bueno a nivel a nivel vulgar nunca hemos hablado porque es vulgar queda queda fuera es vulgar como como vamos a traer un nivel de esos para hablar en la congregación en los en los santos en lo en lo espiritual o no no o sea eso 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 está ya lo vulgar del mundo profano a nivel vulgar nunca hemos hablado porque es vulgar hablamos tampoco hablamos el 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 lenguaje infantil porque no le podemos decir alcancía pitín pero tampoco hablamos el lenguaje científico porque no podemos decir a pene testículos nalgas vagina no podemos decir entonces qué nos pasó que nos hemos quedado sin lenguaje sexual no usamos ni el uno en el dos y el tres en las congregaciones no se habla es un tema que ha sido apartado que ha sido dejado allá es un tema que no se toca es un tema que no se habla no se puede hablar es un tema olvidado si es que vamos ya vamos a vamos a empezar vamos entrando vamos conectando un poquito ya todo esto por eso en las iglesias hay tantos problemas sexuales porque no los hemos hablado nosotros que tenemos a nuestro papá que creó la sexualidad no tomamos autoridad para hablar de sexualidad no tuvimos lenguaje o no tenemos lenguaje hablar de sexualidad era pecaminoso hacer una charla de sexualidad 10 años atrás era como ir a la hoguera era como te van a linchar te van a te van a te van a pelear hablar de este tema hace 10 15 años olvídese no se podía hablar hablar de estos temas en las congregaciones olvídese también aún aún hoy en día hablar de estos temas es como que no 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 sé cómo vamos a traer algo que que no nos hemos encargado de darle una espiritualidad tan grande nos hemos encargado de darle una espiritualidad a todo que nos hemos y así es le damos temor a mencionar alguna de estas cosas cuando cuando es necesario exactamente a para hablar de no tuvimos lenguaje porque no tenemos lenguaje no tuvimos lenguaje a no sabemos cómo hacerlo así es porque a nos quedamos sin lengua sin el lenguaje no solamente nos pasó a nosotros los creyentes sino que también le pasó a mucha gente que no es creyente esto no sólo le pasa dentro de las iglesias sino a mucha gente aunque no es creyente le pasa es y este es un problema aunque tenemos tan grande porque nosotros como padres somos los responsables de educar a nuestros hijos y a veces nuestros hijos se educan en el lenguaje que menos nosotros queremos que ellos tengan cuenta a veces somos tan reservados y somos tan no pero yo cómo hablar de esto con mí con mis hijos yo cómo voy a hablar de estas cosas con mis hijos no yo no puedo hablar el lenguaje científico con mis hijos porque yo no puedo decirle hijo ven hijo vamos a tener una conversación de papá y hijo y quiero hablarte de este miembro y quiero hablarte de esto no como sea no se me cae la cara de vergüenza pero cuando el muchachito vaya afuera y se encuentra los amiguitos que no tienen temor que no tiene nada a que ellos le dicen mira vamos a ver con unas mujeres y vamos a ver esto vamos a ver y ellos les van a enseñar el lenguaje vulgar igual con nuestras hijas yo siempre tengo la tengo el temor de parte de dios y siempre tengo la responsabilidad que yo siento de hablar a mis hijas y hasta el día de hoy yo he tratado de hacerlo de una manera educada de una manera responsable en la cual yo les digo miren si no me creen miren les voy a poner en google y esta es la palabra científica para eso y tenemos que hablarlo y tenemos que discutir lo y tenemos que hacerlo pero este es un problema que no solamente nos pasa a los creyentes sino a mucha gente cuántos hogares cuántos o cuántas familias los padres nunca pudieron hablar con los hijos porque nunca supieron cómo afrentar cómo atacar una conversación de este de este tipo les dejamos que la escuela los instruya dejamos que la escuela les enseñe y las escuelas no les van a enseñar algo les van a hablar de un lenguaje científico si les van a decir un lenguaje científico pero en el lenguaje dentro del lenguaje científico a tenemos el riesgo de que ellos les van a decir bueno tú puedes disfrutar de una relación con protección y no hay consecuencias y como creyentes eso es algo que no podemos permitir es decir bueno tú puedes darle rienda suelta a tus pasiones siempre cuando tengas una una protección bueno hay creyentes que lo hace y ahí yo no me meto así si un creyente dice a su hijo y dale rienda suelta a tu rienda suelta solamente cuídate y no me traigas una panza eso es entre usted y sus hijos y dios exactamente eso entre ustedes sus hijos y dios que usted va a dar cuenta pues yo no yo no me meto pero yo en mi casa yo tengo unos principios diferentes yo aún creo en la virginidad aún creo en todo todo esto aún creo en estos principios y yo lo seguiré enseñar lo seguiré enseñando y aplicando en mi hogar enseñando afuera y aplicando aquí porque yo no puedo aplicar algo allá afuera porque eso está fuera de mi legislación yo no tengo la legalidad solamente quería quería compartir eso aunque aunque muchos padres enseñen eso a sus hijos de que pueden hacer y deshacer está bien digamos pero nosotros le hemos explicado nuestras islas que la biblia tiene un porqué te dicen no hagas esto no hagas lo otro pero aunque uno les enseñe llega un tiempo donde ellos tomarán sus decisiones pero yo como padre como madre o él como padre ya hicimos nuestro trabajo pero hay papás que en vez de decirle mira la biblia te dice mantente puro por esto y esto más bien le dicen haz lo que tú quieras pero no me traigas una panza y eso lo hacen porque no saben lo que hay en la biblia y no nos gusta estudiar mucho menos poner en práctica lo que aprendamos y se nos hace más fácil decir así estamos aquí en américa así se lleva esto y así se lleva esto no tenemos que enseñarles a nuestros hijos ya depende de ellos y también de nosotros pero más que todo ya dependerá de ellos porque aunque estemos grandes hacemos unas metidotas de patas entonces ellos necesitan mucho más apoyo de nosotros en estas áreas porque después cuando pase otra etapa lo de lo que estamos hablando por eso el mismo la misma biblia dice cuando el hombre se aferra a una ramera son uno solo eso encaja muchas cosas en la espiritualidad eso después se va a aclarar amén así es que se va a poner mejor así es que se va a poner mejor esto pero esto esto es un testimonio de un libro que sé que estaba leyendo y dice una vez un pastor un pastor una vez un pastor que trabajaba a una vez un pastor que trabajaba en el hospital este pastor era a trabajar una en un hospital de a una clínica de sexología sobre un pastor dice una vez un pastor trabajaba en el hospital en sus prácticas de sexología clínica clínica y vino un señor que tenía un problema sexual el señor era un cristiano creyente y él y él le pregunta el pastor le pregunta cuál era el motivo de la visita a lo cual el hombre que llegó a la visita le dice tengo un problema hay un problema hay un problema ahí le volvió a preguntar el pastor el hombre que lo estaba atendiendo le dice un problema ahí que pues un problema ahí 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 donde ahí donde es así quería solucionar el problema tengo un problema ahí no es la no es la única aquí tengo otra otra vez un señor le di otra vez otra vez vino un señor y le dijo se me murió el pájaro cantor se me murió el pájaro cantor y él le respondió mire hay una veterinaria dos cuadras no sé si resucitan pájaros ahí y le dice lo que pasa es que nacimos juntos y se me murió primero en otra oportunidad vino otro señor y le dijo que lo que lo trae por aquí todo este hombre el pastor que lo estaba atendiendo es que lo trae por ahí y el hombre le dice no me canta el ruiseñor no me canta el ruiseñor qué pasa que no tenemos lenguaje que se nos nos atemoriza siquiera aún decir las palabras y más aún cuando las escuchamos es como que mira que dijo esa palabra oye y ahora vamos a lo bíblico porque no nos vamos a quedar solamente con que a ok ok está bonito el término y ok que nos dice la biblia Deuteronomio capítulo 23 está hablando Dios y está hablando a Moisés en esta ocasión está hablando Moisés con los sacerdotes dice el capítulo 23 no entrarán en la congregación de Yahweh el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril está la versión a la Reina Valera 1960 en la nueva versión internacional las nuevas versiones que están saliendo hoy o últimamente que las nuevas dicen no podrá entrar en la asamblea del señor ningún hombre que tenga mayugados los testículos o mutilado del fe como puede estar eso escrito en la escritura como puede estar escrito eso en algo sagrado como puede estar escrito eso abra su biblia véalo más voy a abrir la mía para que para asegurarme que si puse la cita correcta porque si no me meto en problemas Deuteronomio capítulo 23 no entrará en la congregación de Adonai el que tenga exactamente ahí dice Reina Valera capítulo 23 versículo 1 vamos a hablar de una otra palabra esa no se la tengo aquí pero no se preocupe que esto solo esto solo pasa en vivo ya usted que está viendo el video sabe los problemas que tenemos que aquí aquí es más si se la tengo si se la voy a poner en la escritura por aquí lo bueno de tener aquí en la casa las cosas aquí déjeme ver Isaías capítulo 20 vaya buscándolo por ahí Isaías capítulo 20 déjeme cambiarle aquí 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 lo aquí se lo aquí lo voy a poner Isaías capítulo 20 versículo 4 esto es el profeta Isaías fíjese dice así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía jóvenes y viejos desnudos y descalzos descalzos con las nalgas descubiertas para vergüenza para vergüenza de Egipto no lo digo yo lo dice la escritura si es que así se enoja enoje con Dios no se enoje conmigo déjeme regresar a la al powerpoint Isaías capítulo 20 versículo 4 dice con las nalgas nalgas descubiertas por eso le dije le dije en la mañana bendiciones bendiciones familia Osorio por eso le dije esto no es apto para sensibles porque tenemos que tenemos que ir madurando tenemos que ir creciendo ahora por eso yo les decía al principio de la clase la pureza porque tenemos que entender lo que es la pureza de la mente la pureza del corazón porque cuando nosotros tenemos pureza nosotros podemos ver esta palabra y no estar pensando no estar machinando no estar lo estamos viendo y decimos las nalgas la parte la parte trasera la parte trasera del hombro de la mujer ok cada los testículos la parte del hombro ok no pasa nada pero cuando nuestro nuestra mente nuestro corazón no es tan puro no es tan limpio no ha sido rectificados escuchamos esa palabra y es como si estuviéramos en medio de un de los amigos del mundo así como oye no como y nos empezamos a imaginar todo menos que es que ese es el nombre correcto de lo que acabas de hablar así es que Deuteronomio 23 Isaías 20 nos están hablando tal como lo encontramos en la ciencia usted ve la ciencia la figura de la figura de una persona y le va a decir ojos boca nariz pecho pene nalgas y se acabó el asunto ok pero tenemos que pureza pureza y podemos seguir hacia adelante ok o para que usted vea que la falta de lenguaje no debemos de avergonzarnos de hablar algo que dio que dio a que a dios no le avergonzó crear lo que nosotros necesitamos es poder recuperar el lenguaje es hablar es decir las cosas como son es nombrar porque si nosotros no tomamos autoridad para hablar otros la van a tomar nuevamente si nosotros no tenemos la autoridad para hablarla alguien más va a venir y lo va a hacer y no de la manera que nos va a gustar así es que nosotros necesitamos recuperar el lenguaje es hablar de las cosas como son con pureza con respeto y en el momento o sea no vamos a poner ah pues ahora podemos decir y va a estar a andar usando la palabra en todo tiempo no cuando usted tenga la conversación y es como decía la hermana y sea necesario entonces es cuando lo vamos a hacer cuando no no hay no hay razón de estar diciendo a todo el tiempo ah pues la nalga no porque entonces ya no hay pureza aquí ni hay pureza aquí vamos a vamos a entrar vamos a entender las cosas con el balance que tenemos que entender eh ya casi ya se me pasó 40 minutos hoy fíjese hoy tenemos gente destruida en las iglesias en el plano sexual y esto es lo más triste que hoy hay gente destruida en las iglesias en nuestras iglesias en el plano sexual es gente que ama a dios sirve a dios tiene mucha revelación pero tiene muchos conflictos sexuales no es cualquier gente no es cualquier persona es gente que ama a dios sirve a dios es gente que aún tiene mucha revelación es gente que tiene mucha pasión pero hay gente que tiene muchos conflictos sexuales porque porque nadie les ha hablado y ellos no pueden hablar y es un problema serio porque si tú vas y buscas al anciano o al pastor y tú le quieres decir mire pastor yo tengo un problema ahí te va a decir ah ok vaya al doctor o vea que hace porque tampoco puedes tú decirle en realidad me pasa esto y esto porque tampoco te van a poder contestar o no te quieren contestar porque son temas tabús tabús o sea ay dios no puedo hasta se persinan no podemos hablar de eso porque no si es algo natural pero nos han quitado los tres lenguajes y no se puede hablar no sabemos ni uno exacto hay una estadística que muestra que el hombre y y yo estoy seguro que también la mujer pero el hombre es más propenso a esto hay una estadística que muestra que el hombre desde que tiene un problema sexual hasta que pide ayuda pasan más o menos de tres años y medio o sea que desde hace tres años y medio ha hecho oración ayuno guerra espiritual ungimiento con aceite caminata de guerra y cuanta cosa se le ocurra y todo le falló y cuando todo le falló busca ayuda tres años y medio después o mucho tiempo más más después es algo serio es algo es algo crítico porque porque es un problema es un área tan complicada es un área que nadie habla es un área que consume que te 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 mata por dentro y tú puedes orar tú puedes hacer guerra tú puedes hacer lo que lo que tú quieras ayunos puede hacer lo que quieras pero eso no te va a solucionar el problema cuando cuando ve que un problema sexual se resuelve fácil y rápidamente dice me perdí tres cinco diez años de mi vida por algo tan cinco así es que vamos a empezar a hablar algo importante ahora espero que hasta aquí usted esté teniendo un buen tiempo y usted esté aprendiendo algo más que nada la la parte de decir nosotros hemos sido culpables nosotros no a no tanto en sí los pastores los maestros sino ni nuestros papás porque nuestros papás venimos de una cultura en que la cual los papás no iban a ser abiertos con nosotros en mi caso en mi caso nunca no y yo yo no tuve nunca nunca una una enseñanza yo no tuve hijo vamos a sentarnos vamos a hablar de esto no yo lo aprendí por medio de la de la escuela lo aprendí por medio de la calle lo aprendí por medio de de cosas de las vivencias so que hago ahora cuando yo me encuentro con todo esto yo veo todo esto yo digo yo no quiero que mis hijas pasen por por la misma situación que yo pasé yo no quiero que venga algún extraño le diga te voy a enseñar lo que tus padres no te han enseñado entonces es por eso que que nosotros decidimos hablar todo este tipo de cosas porque quieran o no después del área de financiera después de las finanzas el área sexual es bien importante dentro del matrimonio la crianza de los hijos así es que si no sabemos complementar todas las piezas nunca vamos a hacer que el matrimonio camine el matrimonio funcione pero si yo no tengo yo no tengo la 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 solidez necesaria para sentarme y decirle a mi esposa oye quiero hablar de esta situación cuánto realmente estamos acostumbrados a decir vamos a hablar del área sexual en el matrimonio respondas eso no me responda a mí respondas eso y diga cuántos de nosotros matrimonios ustedes que me escuchan ustedes que nos están viendo en la hora que sea cuando sea ustedes pueden decir yo puedo hablar con mi pareja y decir vamos a hablar de esta área también porque es importante o decirle a tu pareja mira tengo un problema en esta área que tú crees vamos al doctor o qué porque no puedes bueno nosotros hemos aprendido y cuando tenemos cosas que tenemos que hablar las hablamos y por eso es que nosotros estamos diciendo no somos expertos no somos doctores no somos nada somos personas que empezamos a estudiar Torah o sea la Biblia y empezamos a practicar y empezamos a ver que en la misma Biblia dice todas estas palabras que muchos van a decir qué están leyendo están en la Biblia por eso primero se les puso algo que usted mismo puede googlear y le va a decir los nombres que estamos diciendo pero también están en la Biblia o sea es algo natural así es que los cuatro objetivos por los que Dios creó la sexualidad hay cuatro objetivos vamos a ver número uno tener hijos este objetivo obedece a una ley biológica o sea la manera que tenemos de reproducirnos es a través de la relación sexual eso tiene que ver con una ley biológica y además es un mandato bíblico no significa que el primer objetivo sea tener muchos hijos eso es optativo de cada pareja hay gente que dice no es que te tienes que multiplicar y tienes que tener cuantos hijos puedas yo no soy de esa persona ok tampoco yo yo no me meto en esa área si usted quiere tener cinco seis siete hijos ocho hijos adelante usted los va a mantener yo no los voy a mantener es que yo yo no me meto en esa área pero el objetivo no sea que no 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 es que sea tener muchos hijos es optativo de cada pareja decimos que tener hijos es uno de los objetivos genesis capítulo uno versículo veintiocho dice y los bendijo dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre las por dios le dice llenen la tierra bueno era adán y eva y la tierra estaba y ellos tenían árboles tenían comida tenían todo así es que si adán tenía cien hijos iba a poder mantener cien hijos pero ahí está la clave dice y los bendijo o sea te está dando una clave como exacto la el orden los bendijo así es y les dio la tierra exactamente vamos a hablar de esto porque era un matrimonio legalmente dios los los casó legalmente y les dijo fructificados multiplicados llenar la tierra le dijo si tú tienes cien hijos doscientos hijos no se van a morir de hambre en el dos mil veinte con dos hijas yo estoy teniendo dos hijas así es que si usted quiere tener cuatro o cinco dele voy a hablar mucho por usted y voy a hablar para que usted tenga paz tenga shalom y tenga tenga siempre bendición así es que génesis capítulo nueve vamos a seguir adelante mejor génesis capítulo nueve capítulo nueve pasa el diluvio salen del arca una una nueva una nueva creación una nueva una nueva nuevo comienzo y en el capítulo nueve dice dice dios bendijo dios a noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra son nuevamente le dice le dice orden vamos a vamos a multiplicar la tierra llenen la tierra el porque porque dios creó la sexualidad para temer y al decirse fructifiquen se multipliquen se llenen la tierra pues dios les estaba diciendo tenga relaciones sexuales porque como van a como van a nacer los hijos los hijos de los hijos de adán y eva los hijos de noé los hijos de todos los patriarcas los hijos de toda la humanidad ha nacido como nace su hijo como nació su hijo como nacieron nuestras hijas como nacieron con una relación de mamá y papá así es que lo que estaba diciendo dios era tengan su relación tengan su sexualidad para que ustedes puedan tener hijos lo número uno dios creó la sexualidad para tener hijos número 2 dios creó la sexualidad para tener placer y esto es bien importante este objetivo obedece una ley fisiológica cuando a mí me toca o yo toco me gusta es normal cuando yo cuando a mí me toca mi esposa cuando yo la toco me gusta ahora acabo de acabo de hacer una frase que es bien importante cuando yo toco a mi esposa o ella me toca produce placer que es el cual es el tipo del cual dios está de acuerdo si usted siente placer cuando alguien más lo toca tiene un problema hay un problema estamos hablando las cosas como son y seguiremos hablando las cosas como son a mí me debe gustar cuando yo toco lo que es legal lo que puedo hacer pero cuando yo toco si yo toco a alguien más y me gusta entonces tengo un problema tengo un problema bien serio del cual yo tengo que ponerme a cuentas con dios si alguien más que sea no sea mi esposa me toca la mano me toca y a mí me gusta es una alerta de que igual o al revés si alguien más que no sea su esposo la 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 toca y usted le gusta hay una alerta hay una alerta que hay que atender inmediatamente pero cuando a mí me toca o yo lo toco a mi esposa me gusta porque todo mi cuerpo tiene placer incorporado a menos que yo lo bloquee en la mente y esto lo vemos a través de los monjes a los los monjes a las personas que han se han entregado completamente al celibato que han bloqueado que no tienen no tienen no tienen no tienen placer en su cuerpo es posible sí pero pablo dijo para pablo aún le dijo pablo en los corintios es mejor que te cases a que te sigas quemando porque si no tienes el control el el donde de continencia incontinencia porque ese es un don el donde incontinencia donde no hay placer en tu cuerpo mejor casa cuando me tocan o acaricio siento placer fisiológico nosotros ahora y donde está lo importante nosotros necesitamos redefinir la palabra placer sí porque tenemos que desaprender para aprender correctamente lo que es la palabra placer que ha sido muy mal utilizada la placer es una buena palabra es una palabra del reino de dios es una palabra maravillosa que los creyentes debemos recuperar el problema es que nosotros tenemos un concepto erróneo y equivocado de lo que es placer necesitamos recuperar de nuevo eso por eso hablábamos al principio pureza necesitamos darle la pureza a lo que la palabra placer nos quiere nos quiere enseñar necesitamos redefinir ese concepto y más adelante más adelante lo vamos lo vamos a ir haciendo más adelante esto solamente es la la base es es algo que estamos poniendo para que usted vea de lo que vamos a estar hablando no vamos a estar hablando de ninguna otra cosa más que lo que es bíblico y lo que es en los límites para autoestima el dios creo el texto para autoestima este objetivo tiene que ver con una ley psicológica estamos pasando por lo físico por lo actual cuál era la primera déjeme regresar a la primera física también física porque era la creación a la física después el placer ahora estamos hablando de la psicológica la autoestima o sea para nosotros una relación sexual no debe ser porque dice aquí no es una relación sexual no es un pene dentro de una vagina si usted tiene el concepto de una relación sexual con con placer que es eso tenemos mucho que aprender porque eso no debe ser una relación tiene que ver con una ley psicológica o sea para nosotros una relación sexual no es un pene dentro de una vagina es más que eso es una relación sexual es una manera de verlos de tratarnos sobre más allá de eso aquí voy a decir algo que tal vez no les guste mucho la queja número uno de las mujeres la queja número uno de las mujeres no lo digo yo lo dicen algunos de estos libros que he leído que están aquí arriba la queja número uno de las mujeres es no me habla no me mira no me acaricia no me dice que linda estás lo único que me dice es dale quítate la ropa ¿por qué? ¿por qué? porque tenemos que redefinir que es placer y tenemos que redefinir que es autoestima ¿y por qué Dios los creó? Dios los creó para todo esto ahora si yo no entiendo lo que es placer si yo no entiendo lo que es autoestima yo entiendo que tener una relación es ahí quítate la ropa que y muchas veces y voy a decir esto y lo voy a decir con todo respeto porque porque es toda esta clase es así lo estoy diciendo con respeto muchas veces somos tan insensibles que lo único que le importa al hombre es tener mi placer tener mi orgasmo y ya ¿qué pasa con mi esposa? ¿qué pasa con mi? ¿qué pasa con la otra parte de mi carne? yo terminé yo hice lo mío dicen por ahí hice como el gallo pum 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 ya ve que estos temas son importantes y son serios y esto está pasando en la mayoría de matrimonios cristianos y no cristianos cristianos, cristinos y no cristianos así es que la queja número uno de la mujer es no me habla, no me mira, no me acaricia, no me dice qué linda estás lo único que me dice es quítate la ropa y para ponerle un poquito más de sal a la llaga a veces como hombres el único momento que andamos ahí queriendo rondar y queriendo ser cariñosos es cuando queremos obtener intimidad fuera de ahí no se puede darle un halago o no pueden abrazar sin que estén tocando por aquí, tocando por allá o sea y todo esto nosotros lo aprendimos no es que estamos hablando cosas que no hayamos aprendido y las practicamos ha sido fácil, no no, pero por eso es que tratamos de ayudarle para que la vida sea más fácil no porque nos digamos a nosotros lo sabemos todo pero porque hemos pasado un montón de cosas que hemos aprendido dándonos contra la pared y hemos aprendido a la mala para que se dice dice aquí el acto sexual para nosotros no es un acto biológico solamente metas eso en la cabeza hombre hombre que me escucha métete esto en la cabeza el acto sexual para nosotros no es un acto biológico solamente es un acto es un acto de estima de tocarse de hablarse de mirarse por eso es que un matrimonio que funciona mal parado falla constante porque falla en el objetivo de la estima si yo no puedo funcionar parado voy a fracasar acostarme y de ahí sale la famosa frase happy wife happy wife happy life una esposa contenta es una vida feliz una esposa feliz es una vida feliz y me encanta todo esto y más adelante vamos a hablar de no me quiero adelantar quiero ir paso a paso no me quiero adelantar quiero ir paso a paso si usted después de esta clase usted me manda un mensaje y me dice pastor ya no continúe párele ahí la próxima semana hablamos de otro tema ok yo no tengo ningún problema si usted piensa que es muy fuerte si usted piensa que no como vamos a estar hablando como vamos a estar con estas cosas al final de la clase mándeme un mensaje mándeme un mensaje por privado para que no vean los demás si quiere y dígale pastor párele porque porque no esto 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 no tiene sentido y no tiene caso pero yo creo yo creo que que todas estas cosas son son importantes si nosotros necesarias si nosotros no entendemos que el acto sexual no es un acto biológico no solamente es algo que sucede físicamente sino que es un acto de estima de tocarse de hablarse de mirarse no va a funcionar y en esa parte fracasamos todos en esa frase fracasamos porque siempre dice la mujer sujete a su marido pero dentro de el amor al marido está esta parte sexual que muchas veces no nos dicen el esposo debe amar a su mujer como no solamente le digas hey quítate la ropa porque sino amala acaríciala tócala pero esa parte no la hablamos no la decimos esa parte no no como sabe yo como le voy a decir a los hermanos no no si el hermano quiere estar teniendo todos los días hermana usted cumpla cumpla y aquí aquí si me voy a adelantar aquí si le voy a decir una parte que tengo que decirle aquí si tengo que decir una parte porque este libro este libro que se llama medicina medicina en la medicina en la Mishneh Torah medicina en la Mishneh Torah nos habla de lo que es la medicina dentro de la de la escritura de la Biblia tiene una parte bien interesante que habla de lo que es las relaciones sexuales tengo marcadores más que y ahora que tengo una nueva una nueva área de estudio mejor porque ahora nadie me va a sacar de aquí más que el hambre y las ganas de café dice una parte bien interesante aquí que dice después donde elige que me iba a adelantar la única forma la única cosa que nos distingue de ser seres humanos y animales es que tenemos control la única parte la única cosa que nos distingue entre lo que es lo que es ser humano y un animal es el control déjenme la busco aquí donde es donde está se los pongo se los pongo después porque aquí aunque lo tengo marcado aquí y está en inglés tendrá que pero se lo voy a poner después para que usted para que usted vea aquí está yo por eso no uso separadores yo subrayo aquí 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 está una partecita que dicen en un tratado de lo que de lo que son los los sabios judíos dentro de la escritura dice que para que una para que para que una relación sexual sea efectiva la expulsión de la expulsión del semen durante el acto sexual debe tener la fuerza que tiene una flecha es importante porque dice debe tener la fuerza que tiene que tiene una flecha el hombre tiene cierto produce ciertos cantidades de espermatozoides todos los días el espermatozoide es sangre es vida o sea que entre más relaciones sexuales usted esté teniendo o entre más usted quiera tener todos los días quiere decir que usted está expulsando vida usted está expulsando vida y usted sin darse cuenta usted está muriendo más rato interesante va se lo pongo se lo pongo después la única cosa que nos que nos distingue de los animales es el control y a veces dentro de las relaciones ni eso podemos tener no se enoje se lo digo con amor número cuatro la intimidad este objetivo tiene que ver con una ley con una ley espiritual físico psicológico espiritual todo está conectado físico psicológico espiritual la cuarta es la intimidad este objetivo tiene que ver con una ley espiritual para nosotros relación sexual es intimidad la palabra coito viene del latín coire que quiere decir ir juntos para nosotros coito una relación no es un pene en una vagina nuevamente sino meternos el uno en el otro y el otro se meta en nosotros y que seamos uno por eso Pablo dice parafraseando a Pablo en la cama el pene es de los dos los pechos son de los dos el cuerpo es de los dos en la cama no hay propiedad privada Pablo dice tu cuerpo no es tuyo es de tu marido y su cuerpo es tuyo en la cama no hay propiedad privada porque se produce algo espiritual que hace que seamos uno esta parte de la intimidad es bien importante porque nos damos cuenta que tiene que ver con algo espiritual por eso Pablo en Corintios en las cartas dice el que se llega a una ramera a una prostituta llega a ser un solo cuerpo con ella o sea que sucede dentro de la relación que yo llego a ser uno con la persona y este tema bien importante esto es uno de los temas que vamos a tratar más a fondo después porque por eso dice honroso es en todo en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla porque tiene que ver con lo espiritual y yo le hablaba de ritos de ritos de pureza tiene que ver mucho lo que hacemos nosotros también dentro de la relación porque a todos aquellos que hemos tenido o que tuvimos relaciones antes del matrimonio si nosotros nos ponemos y nos damos cuenta de cuántos con cuántos hombres con cuántas mujeres uno estuvo y después imagínese si usted estuvo con cinco con diez y esa y esa mujer estuvo a su vez con otros hombres y hay una mezcla y una ensalada que después usted viene y se convierte en uno con su esposa o viceversa eso lo quita porque a veces decimos no yo pedí perdón y Dios perdonó mis pecados y Dios perdonó perdón de pecados pero hay áreas espirituales que necesitan ser limpiadas y eso lo tenemos que hacer nosotros por eso este tema este tema de la intimidad es bien importante cuando hay adulterio dentro del matrimonio usted no sabe lo que está trayendo a su casa usted no sabe lo que está trayendo más en este mundo que no que no sabemos no sabemos usted va y se mete con con una mujer que a su vez ese hombre quizás la está engañando también y está con con tanta imagínese todo lo todo lo espiritual toda la cosa todo el revol en el revolución todo lo que se arma por decir yo voy a tener voy a tener algo ilícito con alguien fuera del hogar y a veces venimos o a veces viene la gente viene la gente se mete a la casa se mete a la cama y combina todo eso y pum y más adelante porque tenemos problemas porque oramos 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 ayunamos y hacemos y el ambiente de la casa no cambia y esto se pone de peor mal en peor y hay problemas si hay esto y al otro porque hay puertas que se abrieron hay entidades a las que se les dio legalidad así como la paracha que acaban de dar se da cuenta estas cosas no se hablan porque a veces decimos ah no la actividad es algo entra algo entre lo otro no dentro de lo espiritual ahora hace sentido lo que Pablo dice el que se llega a una ramera llega a ser uno con ella y los chamuquines que tiene la ramera y todo lo espiritual que tiene la ramera porque todo mundo llega ahí 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 y usted llega y se los trae y a dónde los va a ir a dejar a su esposa a su hogar o viceversa la mujer va y tiene relación con un hombre y el hombre usted no sabe en lo que anda metido y usted viene y como en lo espiritual por eso Génesis dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá esa palabra de unirse no es se va a juntar la palabra de unirse es hay dos hay dos partes en las cuales hay unión hay unidad por eso dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no son dos personas separadas porque ahora son una sola carne que está unida en el acto sexual el hombre y la mujer quedan unidos perfectamente porque una parte del hombre entra en la mujer y es una sola carne pero así como lo físico se une en lo espiritual en lo espiritual también hay unión esto teníamos que hablarlo esto teníamos esto lo habíamos reservado para el final ya para el final de lo que de lo que es el estudio de los matrimonios ya estamos terminando de esta parte más adelante la volveremos a hacer quizás más más extensa en ciertas áreas pero pero esto depende si nos si nos si nos invitan otra vez con gusto venimos y así es que bien claro para nosotros la sexualidad no es solo tener hijos para nosotros es estima intimidad placer y si decidimos tener hijos pues bienvenido también esto es pero muy importante tener en claro que no solo es para tener hijos es para estima para intimidad y para placer ¿Habla la Biblia del sexo? pregunta habla la Biblia del sexo mucho más de lo que la mayoría de las personas creen habla del sexo en una encuesta que dio origen al libro sexo y vida este es un libro que es muy bueno sexo y vida en una encuesta que dio origen a este libro el 60% de los jóvenes ignoraban este tema en el marco de las escrituras ellos ignoraban y el 40% ni siquiera sabía estamos hablando de jóvenes ¿por qué? crecieron en un en un hogar donde no había lenguaje ahora si le preguntan a los adultos quizás sea el mismo resultado como todo lo tenemos que hablar a raíz de la escritura también vamos a hablar la biblia la biblia nos enseña que el sexo es el regalo de dios génesis capítulo 1 versículo 26 dice entonces dijo dios hagamos el hombre al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra creó dios al hombre a su imagen a la imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y juzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra dios creó al ser humano y por ende creó la sexualidad varón y hembra dice que los creó claramente la biblia nos dice varón y hembra podrá ver doce y pico de tendencias tendencias sexuales la biblia dice varón y hebra los creó ahora hay más de cien ahora hay un montón cuando usted ve de la tendencia hay lo más lo más que usted encuentra son diecisiete de las que hay pero yo le pregunto en todos en todos los informes aún del COVID-19 yo nunca he visto más de dos estadísticas solo para aclarar usted ve las usted ve las los las actualizaciones del COVID-19 y dice tantas muertes y hay una barra en azul y hay una barra en rosa que dice hombres y mujeres donde entran las diecisiete otras categorías yo no las he visto bueno hasta el día yo no las he visto pero a lo mejor a lo mejor vamos a seguir varón y hembra los creó Dios regaló a unos el ser hombre y a otros el ser mujer estos pasajes revelan 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 el sexo estos pasajes revelan el sexo como un como un don o regalo de Dios de ahí que jamás deberíamos estar descontentos con el sexo que nos ha tocado al hacerlo no revelamos contra la voluntad de Dios todo el sexo es el regalo de Dios el sexo es algo bueno Génesis 1 31 dice y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera todo lo que Dios hizo es bueno inclusive el sexo bueno en gran manera cómo puedo aceptar que cómo puedo aceptar que el sexo es bueno si mi primera experiencia fue desagradable bueno dos cosas haciendo dos cosas número uno dejando que Dios sane tu herida crea su crea su palabra salmo 147 versículo 3 dice él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas Jeremías 30 17 dice más haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Adonai porque desechada te llamaron diciendo esta esión de la que nadie se acuerda y Jeremías 33 6 dice aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad tenemos que dejar que el señor nos sane hay muchas áreas de nuestra vida que tenemos que sanar y el área sexual es una de ellas dos dándote una nueva oportunidad para vivir la sexualidad de una manera distinta está comprobado que el deseo sexual se asocia al recuerdo de experiencias pasadas cuando la primera experiencia fue traumática por cualquier motivo es frecuente que la visión del sexo sea negativa y que hasta desaparezca todo deseo sexual la forma de superar esta situación es crear nuevas experiencias que desplacen al anterior aun cuando al principio sea difícil recuerda la mente es el órgano sexual más importante que tenemos permite que la ternura y la pasión de tu cónyuge de tu esposo tu esposa te lleve por caminos nuevos de amor y entrega absorbe esas vivencias y palatinamente tu mente irá incorporando nuevas fuentes de gratificación que nutrirán tu futuro sexual ¿cuál es el propósito de el sexo? ah es como un vínculo en el matrimonio aquí estaba lo que hablábamos hace ratito tanto el hombre como la mujer tienen necesidades sexuales que deben ser satisfechas solo en el matrimonio que deben ser satisfechas solo en el matrimonio génesis 2 22 dice y de la costilla que adonai dios tomó del hombre hizo una mujer y la atrapa al hombre dijo entonces adán este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne así es que dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne el propósito es el vínculo del matrimonio primera de corintios 7 5 dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento esto es bien importante porque dice de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia wow podemos hablar un montón de este de este texto porque dice no se nieguen el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros a juntaros en uno luego dice para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia ahora cuando pablo estaba hablando aquí de satanás no estaba hablando del diablo porque el diablo no tiene control de tu incontinencia de que satanás se está refiriendo la escritura aquí quién es el satanás de la incontinencia mi hermanito mi hermanita tú y yo somos satanás para que no seas tentado por tu propia incontinencia ¿por qué? porque hay gente que no puede contenerse hay gente que no puede esperar 40 días la 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 dieta la la cuarentena cuando una mujer dio a luz y no puede tener relaciones por 40 días hay hombres creyentes cristianos que no pueden aguantar 40 días y antes de 40 días antes de antes de 10, 15, 20 días ya están teniendo relaciones por ahí y luego dicen el diablo y pablo dice satanás tú eres satanás tu incontinencia te va a llegar a pecado te va a llevar por allá si usted está muy sucio porque no hay pureza no hay pureza si usted no puede contenerse 5, 10, 15, 20 días mi esposa estuvo un año en cama un año en cama un año completo y debido al accidente que tuvo fuerte de espalda tener una relación un año estaba era 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 lo último de la lista de prioridad eso era algo de que olvídate ahorita el doctor el doctor le dijo hijito esto es lo último de tu lista un año pero si no oramos no buscamos a Dios no nos acercamos al padre no tenemos pureza en ocho días nos andamos quemando hay gente hay matrimonios que no pueden estar dos o tres días sin tener una relación pero ese será tema para las próximas para las próximas semanas para los próximos días así es que Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero los fornicarios sean los adúlteros los juzgararios cuando yo hago este versículo yo digo yo no quiero ser juzgado por Dios no por el marido no por tu esposa no te va a juzgar el marido la esposa el pastor el pastor te va a juzgar el juzgará Dios a los fornicarios y a los adúlteros que interesante que está hablando de fornicarios de adúlteros en una frase donde dice el lecho sin mansilla o sea que el adulterio tiene que ver con la mansilla del lecho o sea que la fornicación tiene que ver con la mansilla del lecho y eso vamos a hablar más adelante como método de reproducción la reproducción aparece como un mandato y se convierte en uno de los objetivos de la unión sexual tener hijos en el antiguo testamento en el antiguo mundo era una obligación tanto es así que la esposa infértil podía ser repudiada y la viuda sin hijos debía engendrar descendencia con su cuñado y aquí usted puede tomar las historias la mamá de la mamá de samuel jana que era repudiada su marido la amaba pero era repudiada por quien por la sociedad rebeca tamar con los hijos de judá que murió uno y judá le dio al otro hijo y después al más chiquito le dijo no este no te lo doy porque también me lo matas y que hizo tamar yo tengo que tener descendencia porque si no este mundo me va a ver mal y que hizo engañó a judá y tu hijo es de judá génesis 1 28 dice y los bendijo dios y les dijo fructificados y multiplicados llenar la tierra y juzgarla señorearla este versículo ya lo leímos muchas veces en este día me queda un minuto así es que como fuente de placer como como dijo albert abel martínez martín nuestra sexofóbica civilización oiga nuestra sexofóbica sexofóbica es miedo a hablar del sexo nuestra sexofóbica civilización condenó la sexualidad a las llamas del infierno a la clandestinidad y el pecado la ignorancia y la oscuridad la sexualidad se llenó de prejuicios prohibiciones mistificaciones taras y perversión génesis 2 24 dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne pero ha sido cantar de los cantares capítulo 1 dice cantar de los cantares el cual es de salomón o y es parte de la biblia o si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino a más a más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como un ungüento derramado por eso las doncellas te aman que espiritual tiene esto capítulo 7 versículo 2 al 12 oiga nada más lo que está lo que está dice cantar de los cantares cuán hermosos son tus pies en las sandalias no está hablando metafóricamente no está hablando simbólicamente está hablando lo que es cuán hermosos son tus pies en las sandalias oh hija de príncipe los contornos de tus muslos son como joyas obra de manos de excelente maestro tu ombligo es como una taza redonda que no le falta bebida tu vientre como montón de trigo cercado de liros tus dos pechos como gemelos de gacela tu cuello como torre de marfil tus ojos como los estanques junto a la puerta de bat rabín tu nariz como la torre del líbano que mira hacia damasco tu cabeza encima de ti como el carmelo y el ojo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida los corredores qué hermosa eres y cuán suave oh amor deleitoso tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos yo dije subiré a la palmera asiré sus ramas deja que tus pechos sean como racimos de la vid y el olor de tu boca como manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos yo soy de mi amado y conmigo tiene contentamiento tiene su contentamiento ven oh amado mío salgamos al campo moremos a las aldeas levantemos de mañana las viñas veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores las mandragoras esa palabra mandragora han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado las mandragoras era una fruta que tenía una forma de mujer afrodisiaca la próxima semana le damos una foto pero esa mandragora está ahí por una razón y en génesis habla de las mandragoras búsquela búsquela las mandragoras para que usted vea porque como le digo es un montón de cosas que así es que proverbios capítulo 5 versículo 18 dice sea bendito tu manantial tu manantial es una palabra idiomática tiene que tiene que ver algo lo mismo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud aquí utiliza el mismo lenguaje que hablaba allá allá decía pecho pero aquí dice como sierva amada y graciosa gacela compárenlo con cantares siete sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor y en su amor recréate siempre como heredamos la concepción de que el sexo es algo malo la trajeron los colonizadores diciendo el sexo era pecado perversión y un mal necesario para poder procrear era un mal necesario pero que servía para procrear abrogaron por el no y nunca al placer o al erotismo y por el no y nunca a la risa y la alegría se idealizaron la muerte el dolor y el sufrimiento los colonizadores que con una mente medieval asociaron la hechicería con el sexo según el libro maleus maleficaron que es la guía teórica y práctica para el descubrimiento examen tortura juicio y ejecución de las brujas ellos decían las brujas eran mujeres insaciables de sexo que copulaban aún con los demonios el sexo desenfrenado era una cosa de brujería de demonios a copuladores incubos y sucubos que el señor lo reprenda incubo es el demonio que adopta la forma de un varón y mantiene relaciones sexuales con una mujer sucubo es el demonio con apariencia de mujer que seduce a los hombres durante el sueño nocturno que el señor lo reprenda cuando uno dice los nombres cuando uno dice sentí que sentí que el muerto se me subió muchas veces no es solamente el muerto o sentí que estaba teniendo una relación con alguien son estas entidades sentí que estaba teniendo y si usted llega a sentir que usted está teniendo un orgasmo son estas entidades que el señor le ha sentado ¿ok? ¿por qué Dios está interesado en el sexo? ¿por qué desea para sus hijos una sexualidad sana? si quieres disfrutar de una vida sexual placentera debes tener en cuenta estos elementos número uno la ausencia de temores de sentimientos de vergüenza de culpabilidad de creencias infundadas y de otros miedos que inhiban o perturben las relaciones sexuales número dos la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva en el marco del matrimonio y número tres la ausencia de enfermedades que impidan la actividad sexual y reproductiva quería terminar eso para la próxima semana continuar con la próxima la próxima clase así es que muchas gracias por haberse conectado con nosotros nos estaremos viendo la próxima semana voy a parar la grabación así es que shalom bendiciones nos estaremos viendo la próxima la próxima semana amén shalom torá un estilo de vida sábado 11 de la mañana no se lo quiere perder acuérdese la torá es un documento legal la torá son instrucciones de vida la torá no es una religión la torá no es un movimiento la torá son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra acuérdese somos salvos por gracia pero en la obediencia hay bendición y de eso se trata la torá de enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra y cómo ser una luz cómo ser la sal de la tierra los esperamos para estudiar juntos sábados 11 de la mañana torá un estilo de vida en algo nuevo para ti bendiciones y